led varela nació en petare sucre estado miranda en el año 1984 dentro de la comedia venezolana led varela es un caso particular en escena no es un personaje es la máxima expresión de su personalidad y de un humor autocrítico que nace de la observación de la cultura nacional como su abuelo y su madre estudió arquitectura y abandonó la carrera al darse cuenta que lo agobiaba hacer algo que no disfrutaba tanto como su verdadera vocación comenzó a hacer stand-up comedy en su natal caracas haciéndose un hombre en un circuito underground que le abrió las puertas para obtener su primer trabajo como redactor en el chiguire bipolar donde vivió la época en que la página se convirtió en una referencia diaria de humor no es secreto que led varela es un provocador el humorista venezolano se ha encargado de llevar su propuesta a lugares que eran necesarios dentro de la comedia venezolana esa que se ha caracterizado por ser machista y tratar más temas políticos o sociales led habla de la sexualidad sin filtro moral de la marihuana y su relación con ella y de toda la influencia que estos temas tienen sobre el ser humano pero no olvidemos que led logra este modo de comunicar las cosas con tan buen alcance debido a su buena pluma como escritor hace poco estrenaron varios segmentos de su stand-up comedy del 2016 en su página de youtube ahí además de referirse a los temas mencionados compartió una experiencia vivida en el 2006 cuando se perdió en la montaña el ávila led seduce al público por la manera en que narra su historia decorándola con anécdotas absurdas e irreales las pruebas que documentan aquella experiencia son enriquecidas por su guión y en un país como venezuela donde cualquier cosa ocurre hace que su relato tenga un gran asombro detrás de cada chiste importante detalle leh barela y josé rafael guzmán están preparando un guión de su film no no realizado normal una comedia de acción que trata sobre dos amigos que son perseguidos por la mafia china luego de ser confundidos con un par de estafadores leh participó en tres temporadas como host y guionista del programa la sopa la sopa venezuela fue un programa de televisión venezolano producido por la cadena y entertainment television y conducido por led barela el programa tiene la misma estructura de la versión norteamericana de sub pero sus segmentos se van a nutrir de las producciones y los personajes que llenan la pantalla venezolana la sopa venezuela se estrenó el lunes 2 de septiembre de 2013 a las 8 y 30 de la noche bajo la conducción del humorista led barela quien se ha destacado en la escena nacional gracias a sus presentaciones en el circuito de stand up comedy local cada temporada de programa tuvo 22 episodios haciendo un total de tres temporadas y 66 episodios las estrellas de la televisión y del espectáculo compartieron con led el plató de la sopa en calidad de invitados aunque no era nada raro que aprovecharán la oportunidad para desquitarse con el anfitrión por algunas de sus reseñas además el cierre de cada episodio se reservaba para destacar el clip de la semana un honor del que más de una producción o celebridad quería librarse además de sus colaboraciones para los portales web santo robot y el mostacho actualmente él reside en méxico ha sido uno de los escritores del programa chumel con chumel que produce hbo y ya estrenó la primera y única temporada de su web show led además de sus redes sociales como fuente de comunicación led habría de participar en el show contando historias el reencuentro de los protagonistas del programa chat en televisión junto a luis cat en josé rafael guzmán y amari alex goncalves y manuel silva ser guionista y reportero en el programa chat en televisión le brindó una gran exposición pero vino con la responsabilidad de lidiar con la censura de los medios aunque para él la risa libera de las ataduras de cualquier cosa te puedes reír encontrarle el chiste le quita importancia y ayuda a que la gente se relaje en cuanto a ese tema led barela estuvo perdido tres días en el ávila al ser rescatado el 16 de agosto de 2006 fue entrevistado en el noticiero el observador para resumir led barela es una persona reservada un comediante de humor negro ha tenido una ligera inclinación hacia la política pero ya no dicen que ha tenido poco moralismo en situaciones trágicas pero quizá es una manera distinta de expresar la realidad que confrontamos estudió arquitectura y casi se graduó realizó obras como mi país tu país y los hijos del ocio su película reciente fue fuera del aire y sobre todo led barela siempre saca un chiste de cualquier cosa miércoles 16 de agosto de 2006 terrazas del ávila caracas venezuela las 15 horas el helicóptero de los bomberos del estado miranda realizó penetración al área de búsqueda por la naciente de quebrada galindo hasta quebrada caurimare dando varios recorridos por las laderas y hondonadas de dichas quebradas no observando al joven led barela quien aún no había sido localizado rescatistas habían entrado por el sector de la quebrada caurimare hacia su naciente reportando negativa la localización mientras tanto guardaparques como rescatistas de imparques y otras organizaciones de rescatistas y voluntarios recorrían senderos de los sectores la julia galindo y caurimare miércoles 16 de agosto de 2006 terrazas del ávila caracas venezuela las 10 y 35 horas el helicóptero de los bomberos del estado miranda realizó penetración al área de búsqueda por la naciente de quebrada galindo hasta dos banderas no se observó al joven extraviado a pesar de la fuerte nubosidad los tripulantes de la aeronave de búsqueda realizaron una minuciosa observación de las laderas y hondonada no logrando ubicar al joven led barela mientras otros guardaparques rescatistas de imparques bomberos y rescatistas voluntarios rastreaban la zona a pie por donde se presumía que led barela podría estar sin embargo el techo bajo de nubes impedía las operaciones de los helicópteros cuando led barela fue hallado fue llevado en una ambulancia que lo trasladó a un centro médico asistencial a primeras horas de la mañana un nuevo grupo de rescatistas de imparques y rescatistas voluntarios se internaron en el parque nacional del ávila caracas hacia el pico naihuatá en búsqueda de led barela joven de 21 años que el lunes 14 de agosto de ese 2006 había subido solito al pico naihuatá y al retornar mientras bajaba se extravió luego llamó a su ex novia y según su llamado de alerta se encontraba lesionado de ambas piernas cerca de una quebrada donde se logra observar la urbanización terrazas del ávila y la parte de petare luego led barela fue felizmente rescatado en este sentido la advertencia brindada en esa época era la siguiente la cual deben tener siempre presente se recomienda a los jóvenes excursionistas no subir solos al ávila deben ir en grupos mínimos de tres personas y llevar sus teléfonos celulares con las baterías cargadas al máximo y con suficiente saldo y tener en la memoria de sus celulares los teléfonos de los guardaparques en conclusión led barela ha sido un gran comediante venezolano aún en creciente auge que forma parte de la camada de nuevos talentos del stand-up comedy y de la improvisación por eso podemos decir desde ahora en adelante que un chiste no tiene luz sin led muchas gracias estás invitado a suscribirte a este canal compartir y darle like